¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito soy! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí. Quiero que tus manos me hagan mil caricias. Quiero estar en ti. Dame más amor. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mí cambió me lo debo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. ¡Qué bonito amor! 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 Gracias por ver el video